Buenas tardes, aquí nos encontramos en el Parque Libertad. Aquí estamos con Lucy. Aquí están celebrando el cumpleaños de Lucy Calleja, señores. Aquí pueden ver los arreglos que le han traído, ¿verdad? Aquí era como sexy. Y aquí tenemos a la señorita Pumbia también que ya está cumpliendo años, señores. Ella también aquí está. ¡Gracias! Esto es patrocinado por Rimo y Sabor. Felicidades a Rimo y Sabor. Gracias a Rimo y Sabor salvavareños. Vamos a disfrutar una pizza, vamos a disfrutar... Vamos a disfrutar los pasteles hermosísimos que nos han mandado. Aquí están los pasteles. Y es riquísimo, por supuesto. Son dos idénticos. Dos idénticos son, uno para cada uno. Ahí tenemos el otro. Así es que estamos muy agradecidos con la niña Sonia, ¿verdad? De Rimo y Sabor. Vamos a agradecer a la niña Sonia. Y ella ha bendecido allá en una gran bendición. Muy grande porque es una celebración para dos personas, ¿verdad? Y gracias a ella estamos muy contentos, alegres, porque vamos a disfrutar este pastel, la zona, la prensa. Y ahora tenemos las hermosas flores naturales que nos ha dado la niña Noemí, ¿verdad? Porque es muy lindo recibir flores frescas cuando uno está vivo. ¿Para qué yo no quiero flores? ¿Cómo te sientes de estar cumpliendo años en este día? Pues estoy feliz de estar cumpliendo 51 años. Estoy feliz de mis años. Y si Dios me presta vida, pues voy a seguir feliz. A donde quiera que yo me paro. Yo ya he dicho, estoy feliz. Gracias a Dios. Y a toda la gente que me ha apoyado como niña Sonia de Rimo y Sabor, que escuchó mi mensaje, vio mi mensaje y dijo sí. Así es que muchísimas gracias a Dios le multiplique todo. Y para la mía Noemí que siempre está presente en nosotros, muchísimas gracias también a Noemí. Gracias. ¿Cómo le siente usted, señorita Cumia, de estar cumpliendo? Según tenía entendido, ¿cuántos años? Pues gracias a Dios, yo le doy primeramente gracias a mi Señor, porque Él nos da vida cada día, ¿verdad? Nos da salud, nos da alegría también para estar acá, va celebrando el cumpleaños. Yo sé que es un gran esfuerzo que ha hecho la niña Sonia de Rimo y Sabor por matarnos esta gran bendición.